qué tal compañeros colegas del canal de youtube hago un nuevo vídeo, hoy nos traen este equipo chino Campler y Stratus o Strongs ¿por qué no los traen? porque tiene un código o contraseña o PIN o lo que sea no los traen o esto también te sirve por si quieres eliminar lo que son virus, aplicaciones etc. o tu dispositivo está súper lento ojo muy importante este dispositivo va a perder lo que es la información tanto contactos, fotografías etc. al igual puede que te pide lo que es la contraseña, el correo perdón, si te lo llega a pedir aquí en la descripción te dejo un vídeo totalmente gratis ya que este dispositivo trae Android 11 bueno dicho todo eso vamos a comenzar, vamos a apagar el dispositivo es lo primero que tendríamos que hacer, apagar nuestro dispositivo ya apagado vamos a ocupar los botones que están en la parte lateral del lado derecho vamos a presionar el botón de power y el botón de subir volumen presionamos primero lo que es el botón de power y a los 2 segundos o a los 3 segundos presionamos el botón de subir vamos a hacerlo, 1, 2, vale, mantenemos y esperamos vamos a esperar, si en este caso no te llegara a funcionar, ahí soltamos y seguimos manteniendo presionado el subir volumen para que no haga un auto reboot bueno hacemos lo mismo, es un auto reboot ¿por qué? porque tendremos que volver a desconectar la batería y esperamos 2 a 3 segundos conectamos nuevamente nuestra batería su carcasa y volvemos a hacer lo mismo power y subir volumen, vale ok, si está funcionando el botón 1 y presionamos el de bajar el de subir volumen, perdón esperamos y listo aquí nos aparece este menú permítanme ver si se puede enfocar está el modo recovery y fast boot y normal bueno, aquí vamos a podernos deslizar con el botón de subir volumen no podemos con el de bajar volumen ya que el botón de bajar volumen nos sirve para confirmar bueno, nos vamos a deslizar hasta la dinga recovery vale, con el botón de subir volumen confirmamos con el de power y hay una disculpa por los perros que se escuchan ya que son de un vecino y nos marca este menú vale, aquí vamos a presionar el botón igual de power y subir volumen power y subir volumen y ya nos aparece lo que es el recovery vale, ya nos aparece el reboot y que Android es eso es lo que a veces muchas personas nos sirve para eliminar o saltar la cuenta Google bueno, dicho eso nos vamos a donde diga WIPI Data Factory Reset en este caso podemos ocupar los botones de bajar y subir volumen para llegar a esta parte en este caso yo solamente voy a ocupar el de bajar volumen y vamos a confirmar con el de power confirmamos con el de power deslizamos a donde diga Factory Data Reset ya sea con el botón de bajar o subir volumen confirmamos con el de power esperamos que haga el reseteo de la format y de la memoria vamos a esperar listo ya formateado le damos reboot system now con el botón de power power vale aquí se les va a reiniciar el dispositivo puede que les llegue a pedir lo que es este la contraste el correo si les llega a pedir aquí en la descripción les dejo un video vale sin nada más que decir me despido hasta un nuevo video bye gracias gracias